Jesús, Él lo que hará en mí, en mí, en mí, recibe Toda la hora, recibe toda la hora, hijo de Dios Recibe toda la hora, recibe toda la hora Sos mío de Dios, quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, mi maravilloso Señor Tiene este lugar de tu presencia Y has de saber tu poder A los que estamos, los que estamos aquí Veo en ti Jesús, Él lo que hará en mí En mí, Jesús, lo que hará en mí En mí, en mí, en mí, recibe toda la hora 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 Recibe tu cariño, recibe tu cariño 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Yo sé que lo puedes hacer mejor que tú y yo.